Chicos, tengo que contestarte en el número 55.500... ¡Cuátranos! ¡Atrúbanos! ¡Otra vez en cuatro, Ari! Escúcheme. ¡Es el vicio! Escúcheme. Vio que Wanda no para de hacer cosas. Primero se fueron a dónde? A Sudáfrica. Se bañó enfrente de los monos. Los monos que se hacían... Se tocaban pensando en eso. Exactamente, porque decían, mira qué linda monita. Decían, bueno, después qué hizo? ¿A dónde se fue? A Nueva York. A Turcancaicos. Y después se fue a Turcancaicos. ¿Y qué hizo? Le hizo la foto desnuda a Icardi. Bueno, ¿y ahora qué hizo? Decidió seguir provocando. Y mirá lo que puso, mirá. ¡Ay, no! Puso esta foto y el lunes de verano puso. Lunes de verano. Ayer no se la pude mostrar, pero se la mostró y fue a la tarde. Esa es real. Esa es real. Bueno, dice que la vieron los jugadores de la selección, se volvieron locos. La que está como mal, la que se puso mal. Porque dicen que Messi la vio la foto y se enteró en tonela y por eso viajó de raje para allá y para retarlo. ¿Cómo anda Messi? Usted que es el número uno del mundo del periodismo. El número uno que esperamos es que esto, este impresentable hoy, ha venido el prepa. Columna deportiva. Pero déle una chance. Mirá, ya lo tenemos que lo que nos regalaron. Sí, divino. Lo que trajo nuestra cronista. Divino Alana. Y ahí también trajo Alana. Escuchame. Ojalá que ganen. No sé. Es la última chance que tienen. Claro. Ahí está, mírelo. Ahí está. Pero vos viste cuál es el mensaje de la foto. Es que Mascherano le da indicaciones al otro Mamert. Pero ¿cómo es, Daniel? Mascherano armó el equipo. No sé, pero eso es lo que dejan entrever. Porque ellos hacen eso. Allá hay una fila de todos fotógrafos. Lo hacen a drede. Chicos, no sean tan cuatro de copa. ¿Qué se creen? Que no nos damos cuenta. Escúcheme, le hago una presenta a usted que es un tipo moderno. Aparte este ya está. Sí, calle, calle, calle. ¿Usted sabe que está? Sí, a este ahora y le hacen calle, calle. Aunque gane o que sea lo que sea. Sí, mi amor, no se va a quedar. Mamert. Mamert. ¿De dónde viene esa palabra que usa? De mame. No sé, ¿de dónde viene? No, le pregunto porque yo a veces me pregunto, veo que decimos palabras así. Claro, que no sabemos el origen. ¿De dónde será mame? No sé. En Mamert en Uruguay, por ejemplo, se utiliza para aquella persona que le gusta. Está mamando. Es medio un mamerto. Como el tío Tito. Bueno, chicos, yo no puedo hacer esa serie de opusación que hace Roberto Peña del señor Tito. El señor, claro, Tito. No, 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 en este caso no. El hijo de Tito. ¿Cómo se llama este? San Paoli. ¿Cómo este? Este, mi amor, que no sabes nada. No sé cómo te eligieron. Bueno, también ahí está todo podrido el lazo, mi amor. Parece que en esa feo voy a denunciar todo. ¿Qué va a haber que hacer? ¿Qué cambiaría todos los jugadores? No, todo, de arriba, todo, mi amor, todo. ¿Y los jugadores qué harían? Y nada, ya por suerte hubo un cambio, ¿no? Que es el más importante. ¿Cuál? Panquique, Daniel. Panquique, ¿por qué? Carísimo esto. ¿Por qué gastaron plata en este? ¿Por qué? Porque lo pidió Celestino. Celestino, ¿por qué en este? En este. Yo como quiera, Celestino. Y lo hubiera puesto, mirá. ¿Usted piensa que debería estar Carlos Tevez en la selección? Y mirá, a lo mejor corría más. Pero viste que... Ah, mirá, estás bueno. Acá lo tenemos a Messi, menos mal, con este dibujo lindo que hizo el chico, el artista. Y a lo mejor corría más que estos mamertos, querido. ¿No viste que las peloteras se las pasan para acá? ¿Vos ves los otros partidos, tipo, meten unas patas hondas? ¿Podríamos criticar a Ronaldo? Sí. Pero las patadas que metí los corazos, los deja petrificados a todos. Bueno, chicos, no quiero hablar más de fútbol. No quiero. Porque me pone mal esto. ¿Sabes qué? Lo que quiero... Sé muy tanto de fútbol que no quiero opacar a los colegas. Dígame una cosa, ¿usted comparte que Messi está deprimido y por eso juega mal? Bueno, si es por eso, es cero profesional. Ahora, ¿está con diarrea? Y puede ser, ya lo pasó. ¿Pero de miedo por jugar? No sé, pero mi amor, todas las cosas... ¿Diarrea por jugar o qué? Línea se le agarró el vómito de nuevo. Le agarra a diarrea. No sé qué le pasa. ¿Sie es por lo de la mujer? Eso es una estupidez. Pues mirá, si te pelas con tu mujer, te vas a descomponer y vas a hacer así en el himno. Si sabe que están enfocándome, si no hagas el showcito barato de cuarta. Muy bien, Daniel. Por favor, mi amor, hoy como todo un hombre, como un macho, como Maradona, parate así cantar. Hoy es y hoy. Sí, hoy, hoy. Sí, cómo es y hoy es. Hoy a las 3 de la tarde. Mi amor, no te tapés la cara. Sí, ya lo sé. Por eso me marean todo esto. Hoy, mi amor, bien parado, ¿eh? Usted piensa que todos tienen que cantar el himno bien fuerte. Sí, ni lo saben. Por favor, vos no lo sabés, nene. Hoy da la cara a enfrentar al opositor. ¿A qué opositor? A otro equipo, querido. ¿Quién es? A los nigerianos. A los negros. ¿Qué piensa? Los negros que corren, no sé cómo van a ser. De Nigeria, de Nigeria, de Cuba. ¿Vio la historia del jugador? Sí. Muy interesante. Lo del que les da de comer a todos. Sí, el arroz para su pueblo, que es un chico que no tenía un peso. Sí. A ver, ustedes que ganan fortuna, mi amor, y están todos investigados por defraude, hagan algo similar esto, por defraudar al fisco. Chicos, no quiero meterme más ni en policiales, ni en fútbol, ni nada.